... Breve el juicio, pero larga la polémica. ¿Te acordás del loco del Mini Cooper? Se hizo cargo, acordó con la justicia y lo condenaron a 15 años. Repudio de la familia del joven asesinado en Úrliga. Golpe al banco, persecución, tiroteo y choque en caballito. Un delincuente fue detenido. Buscan a varios cómplices cuando intentaban escapar de la policía. Impactaron contra un colectivo. Estamos en directo. En plena Ruta 11, los vecinos de Parque Peña estaban pidiendo la detención del chofer de un colectivo que había arrollado a dos jóvenes que están internados. ¿Qué sucedió? Lo que suele pasar en estas situaciones, en donde la gente corta la ruta y determinadas situaciones quedan a la buena de Dios. La Era del Hielo, episodio 2. Imágenes y sonidos de otra jornada polar en Buenos Aires. El drama de los vecinos del edificio de Saavedra que ya cuentan una semana sin casco, cocinar y bañarse una odisea. Se acabaron las palabras. Comienza una nueva ilusión para la selección argentina. El equipo de Martino debuta mañana ante Paraguay de Ramón Díaz. Y Telefino Noticias estuvo en el estadio de La Serena. Donde jugar al equipo, claro. Estamos en directo ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!